Hola, buongiorno, benvenuti, benvenuti al Autódromo di Monza Hoy estamos en otro vídeo más, esta vez con el HRT, ahora le modifiqué la sensibilidad de dirección Así que tendría un toque mucho más duro Y la verdad es que me gusta así en esta configuración, que es el que tenía yo antes de empezar a grabar esto Y lo ajusté no sé por qué, se me fue la olla Y ahora sí, mira, así sí que va suave Así que va suavecito Dios, vaya velocidad, tío Es que en serio, va rápido El Hispano Racing Hispano Racing Team Vamos a ver si hay mucha variedad de tiempo con la nueva configuración Le cambié la dirección y todo Vale, ahí estoy Qué maravilla, tío Qué guapo es este juego, tío Guapísimo, guapísimo Vamos aquí, Vergueta comentando Minuto 29, guau, pues sí que rápido Increíble En fin, chicos, chao, chao